Esto es para ti Por ese amor que no le teme nada y da sin condiciones Esto es para ti Por ese abrazo que me hace temblar hasta los pantalones Me faltó añadir que eres lo mejor de mí Y por si no lo sabes veo cada detalle y te quiero decir Soy fan de ti y de tu amor tan fuera de este mundo Soy fan de ti y para siempre te lo juro Soy fan de todo lo que eres y esta vida no me ha alcanzado No para entregarte la mitad de todo lo que das Te lo aseguro Soy tu fan número uno Soy tu fan número uno Esto es para ti Y por esos detalles que convierten lágrimas en carcajadas Esto es para ti Y por cada te amo que puedo escuchar aún en la distancia Me faltó añadir que eres lo mejor de mí Y por si no lo sabes veo cada detalle y te quiero decir Soy fan de ti y de tu amor tan fuera de este mundo Soy fan de ti y para siempre te lo juro Soy fan de todo lo que eres y esta vida no me ha alcanzado No para entregarte la mitad de todo lo que das Te lo aseguro Soy tu fan número uno Soy tu fan número uno Soy tu fan número uno No Como tu no Como tu no No Como tu nadie conoció Como tu nadie me querido Como tu no Tu no No como tú nadie me ha movido Y al planeta se lo grito Soy fan de ti y de tu amor tan fuera de este mundo Soy fan de ti y para siempre te lo juro Soy fan de todo lo que eres y esta vida no me alcanza No pueden entregarte la mitad de toda lo que eres Te lo aseguro Soy tu fan número uno Soy tu fan número uno Soy tu fan número uno No, 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 no Soy tu fan número uno No, 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 no